Hi Music Willy Boca Siete Muecas Malacates Treble Shop Malacates Treble Shop Ahí está Para el que estaba hablando de algo de la canción Miren para dentro de la cabina Miren para dentro de la cabina Miren para dentro de la cabina Vamos a ver Miren para dentro de la cabina Siete Muecas Malacates Treble Shop Estas bajas Estas bajas Deja Salve Salve Quiero, quiero que me des un beso Pero que sea aquí abajito Abajito de la mesa, amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Pero es mía, solo mía Y de nadie más lucharé Contra todo lo que venga Me convierto en un peguay Con esos bares nadando Te siento descalzo Por ti voy en la lucha, mami Yo no descanso Que eres mía de hace tiempo Tú lo sabes Toda la suena explota De tu amor que no me cabe Pero de seguro, mami, sabes No te miento Al lado de ti El pasado es lo mejor el momento Y busqué Donde se vería Por buena mía Encontré Lo que yo quería Lo que yo quería Quiero Quiero que me des un beso Pero que sea aquí abajito Abajito de la mesa Amor Quiero Quiero que me des un beso Pero que sea aquí abajito Abajito de la mesa Amor Tómame, 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 t Tú eres mía, mami, solo mía, sabes que me gustas tú Tú eres mía, mami, solo mía, eso es lo que quiero de ti Tú eres mía, mami, solo mía, sabes que me gustas tú Tú eres mía, mami, solo mía, eso es lo que quiero de ti Tómame, 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 tómame hotito Espero que sea suavecito Eh, no tiene música, mi álcool, mío mami, ugh Toma guarda ese humor, gara, gain y me interesa El de la melodía perfecta El artista, mamá Quile punta Siete muecas Escúchale nada pa' que sepa Oye, sigan rojando Que no despertarán de sus sueños Seguimos haciendo Mísica de alta Tómame, 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 tómame Tómame, 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 tómame Tómame, 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 tómame Tómame, tómame, tómame Quiero que sea suavecito Tómame, 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 tómame Tómame, 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 tómame Tómame, 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 tómame Tómame, tómame, tómame Quiero que sea suavecito Suavecito ya Billy Bunker Siete muecas Malacate Stable Shop